El día sábado a las horas de la noche remití a mi mamá hacia el hospital por motivos de deshidratación y molestia en el cuerpo y entonces la dejaron hospitalizada en estos días desde el sábado hasta el día de hoy. Me han estado dando dictamen médico de ella, supuestamente que estaba bien, que saturando bien, pero yo tomé la decisión voluntariamente de sacarla el día de hoy en las horas de la mañana y me comenta mi madre que ella el día de ayer en las horas de la noche, del turno de noche, las muchachas, las enfermeras, por ella haber hecho del cuerpo, la llevaron hacia el baño y la maltrataron, le pegaron, la iban a amarrar y a obligar a comer a la fuerza sin ella tener hambre. Entonces yo quiero hacer esta denuncia porque todos nosotros, los que hemos llevado pacientes al regional y no le prestamos atención, confiamos en la palabra de los internistas, de la jefa, de todos los que salen a darnos información sobre nuestros familiares, le creemos a ellos y no sabemos lo que en realidad está pasando en el piso de la unidad de cuidados intensivos. Gracias. 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 Gracias.